Sagitario, debes de verte tu salud, debes de ir al médico, debes de ir al médico para que te diagnostiquen o para que te busquen en los análisis o algo, si te sientes mal, ves al médico, ¿viste? Ahora, vamos a ver en el soltero, que viene para los solteros. Vamos a ver, Sagitario soltero, ay buena, buena mi vida, soy la madrina de Aisy, voy a elaborar el de Sagitario, la tirada del Sagitario, tiene la garganta amada, un vino de la garganta. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa con los Sagitarios? Bueno, dice que tienes la mente muy cargada, que te estás preocupando de más. Preocúpate por lo tuyo nada más, corazón, para que salgas adelante. Dice, algo llegó a tu vida, pero eso fue enseguida. Aquí viene un nuevo comienzo. Tiene luz, prosperidad, pero sale como depresión, sale como que tienes depresión, que no puedes dormir. Sale que estás muy preocupado, preocupada. Dice, el pasado regresa. Viene un éxito antes esperado también. Y aquí ha habido como un alejamiento, corazón, tienes brujería aquí a lleno, hasta atrás. Hay brujería y como loco. También sale que una persona, hombre del signo de Tauro, no tiene que ser, pero salió, dice que hay alguien que tiene propósito contigo. Hay alguien que quiere hablar contigo, también sale que tienes que hacer una toma de decisiones, también sale que no partas por la primera, siempre piensa antes de actuar. Dice que alguien te hizo algo que no te gustó. Dice, eso es lo que te dije ahora mismo antes de eso, no partas por la primera, piensa antes de actuar al corazón. Dice la justicia divina que va a ayudarte, porque vienen buenas noticias, vienen ideas, desenvolvimientos, sorpresas. Pero hay aquí una mujer que te hace la vida untar con el corazón. Dice que tú no sabes qué vas a hacer, estás entre la espada y la pared. Aquí viene un amor muy bonito. También dice que hay conquistas, hay logros, vas a lograr hacer algo. Pero también hay muchas lágrimas y conflictos y problemas y dudas. Entonces si él estés enamorado o enamorada, tienes plan de hacer algún negocio o vas a agrandar un negocio. Y si algo se termina, algo se terminó, se acabó. También vienen papeles legales, es posible. Como que tú te vas o alguien se va de una relación, de un trabajo, alguien se va de al lado tuyo. Y te vas a tener que hacer una toma de decisiones. Aquí hay arrepentimiento de haber hecho algo. Aquí sale un hombre casado, que tú le gustas a una persona casada. O tú estás enamorado de una persona casada. También dice que como que vas a protestar por algo. Y también dice que vienen propuestas, avances, vienen nuevos comienzos. Dice como que estás desencantado, desolucionado. Estás frío, constante. Dice tu vida está bien hoy y mañana bien y me has dado mal y así. Es un desbalance. Pero tú vas a, ¿cómo se llama? A coger valor para hacer algo. Dice aquí hay un negocio entre dos. Es próspero. O lo vas a poner. Aquí hay mucho sufrimiento. Dice hay mucha crítica. También dice que viene una guerra, ¿oíste? Pues no sé si es posible que venga una guerra de amor o que venga una guerra de algo, ¿no? De problemas. Puede ser de amor, puede ser no. Dice puede ser que alguien se meca en tu relación. Porque aquí hay mucho amor, pero hay alguien que se va a querer meterse en la relación. Va a haber una conversación bien tranquila. Dice como que tú estás intranquilo, intranquila. También sale que vas a hacer un viaje. Es posible que ese viaje lo dejo en éxito o te vayas de una casa, de un trabajo. Se llama ya que te va a dar un... También dice que vas a hacer un cambio, viene una transformación, muchísimas faltas de amor, de cariño. Vamos ahora para el casado, a ver qué viene. Vamos a ver qué viene. Para los agitarios casados, ¿qué pasa con ellos? Para los agitarios casados, ¿qué viene para ellos? Aquí es posible que hayas conocido a tu pareja de amigos y después se enamoraron. También sale, ¿qué pasa con ellos? También sale, quieres de tú, amarte tú, cuídate tú. Y tienes que darte cuenta de las cosas que tú haces. Viene tu éxito. Viene un cambio total y rotundo. Dice que tienes los nervios muy malos. Hay mucho estrés en tu vida. Dice que te vas a sentir a plenitud. Vete a un psiquiatra, vete a un psicólogo o algo así. También dice que tienes mucha soledad. Hay lágrimas, pero aquí hay posibilidades para ti. Aquí hay posibilidades. También hay avance. Oíste, vas a tener avance. Aunque tú te encuentres vacío o vacía, vas a tener ese avance. Dice que toda aquella persona que te ha hecho daño la va a pasar mal, no la va a pasar muy bien, no la va a pasar muy bien. Aquí tú vas a florecer de nuevo. Vas a tener una curación del alma, ¿no? Dice que si has esperado lo mucho, espéralo poco. Vienen también muchas cargas que tienes encima. También dice que vas a crear algo nuevo. Dice que te calles la verba, que no hables tanto. Dice que estás agotado. También dice que eres una persona que, que donde quieras tú sacas el dinero, que vas, sabes hacer de todo. Dice que viene la conclusión de un problema que tienes. Ya eso va a concluir, va a terminar. Y vas a coger el control de tu vida, ¿oíste? También dice que tu guía está delante y tú vas detrás. Dice que tienes que soltar. Hay mucha gente enganchado en lo que es, eh... en la teta de la vaca o la teta de la chiva. Cada cual que coja su... que trabaje, ¿no? Aquí también dice como que te están reprendiendo. Y también tienes miedo a hacer algo. Pero hay alguien de tu familia que no te traga. No te traga para nada. Pero ten confianza en ti mismo, en ti misma. Aquí sabes como que tú tienes, eh... Una pena, una angustia, una desesperación de algo. Ajá. Dice también que mires hacia adentro de ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tienes que luchar por eso, por lo que tú quieres, por lo que tú necesitas. Tú no puedes estar, eh... tranquilo, tranquila. No, no, no. Aquí hay que buscarse la suerte uno mismo, ¿viste? Porque si tú encerras en una casa, la suerte no te va... no te va a llevar. Así que, en barco, estás trabajando, estás haciendo otras cosas. Y puede que sí, que te toque la suerte, ¿me entiendes? Vamos a ver ahora el presente. ¿Qué viene? ¿Qué está viviendo Sagitario? Dice que tienes que bañarte, tienes que hacerte vangas. También dice que viene una transformación y vas a crear algo nuevo. También sale que el inicio de algo nuevo. Viene algo nuevo y también dice que viene una tristeza por un final, pero va a haber un nuevo principio bueno para ti. También dice que puedes coger poderes, puedes coger confianza y hacer algo productivo, ¿no? hacer algo que te dé, no que te quite. Puedes caer embarazada. Si, puedes caer embarazada, vas a empezar algo nuevo. Dice, tu destino lo vas a seguir, tú lo vas a atrasar tú. Y se vienen muchas bendiciones para ti. Vas a tener una reconexión espiritual y emocional también. Las dos cosas juntas. Y van a realizarse mucha armonía y mucha protección. Dice que lo esencial es una verdad bien desnuda que se va a saber. Hay una verdad que está callada, que está tapada, pero eso va a abrir el pomo este. Se va a saber esa verdad. Si no, hoy es mañana, porque siempre se sabe. Aquí hay como una liberación del subconsciente. Vas a enfrentar el temor. Vas a enfrentarlo a ver qué es lo que da, a ver qué es lo que hace. ¿Oíste? También viene una transformación, pero en esa transformación viene contigo, viene confianza, ¿no? Vas a tener confianza en lo que tú tienes. Ay, qué sueño está dando este bostezo. Dice que viene una paz. Viene una paz para ti deteniendo los pensamientos negativos. Llega esa paz tan buena que necesitamos. Una paz bella, preciosa. Me encanta estar en paz, en tranquilidad. ¿Verdad? No pensar en cosas malas. Ese es el presente. Vamos para el futuro. El futuro para ti. ¿Qué viene? De Sagitario. El futuro de Sagitario. ¿Cómo viene? Bueno, eres un padre o una madre excepcional para sus hijos. Son las mejores. Dice que vas a tener que tomar decisiones de algo. No sé si es de un negocio, de una pareja. Pero aquí te va a dar vergüenza, te va a dar pena. Y te dice que sigas tu intuición. Si te da pena y vergüenza por algo que hiciste mal, no lo hiciste bien. Así que mira, a ver. También hay como imaginaciones que tú te haces por otras cosas. Sale también como que ya tu relación no va a pedir de boca. Es posible que tengas pobreza o es posible que te entre la pobreza de nuevo. Porque aquí también hay una pérdida. Hay una pérdida de un trabajo, de una casa, de una persona, de un perrito. Hay una pérdida que te ha, vaya, te ha tocado bien duro. Y dice que estás demasiadamente agotado por trabajar tanto. No trabajes tanto. No trabajes tanto porque el trabajo te tiene bien agotado, ¿viste? Y dice como que estás aburrido, como que estás triste. A ti lo que te hace falta, yo creo, es un psiquiatra. Un psiquiatra o un psicólogo. Dice que se va a saber una mentira tuya y se van a rebelar la gente contra ti. Con esa mentira que tú has dicho. También dice que para todo hay que tener disciplina. Si es una relación, si es un trabajo, lo que sea. Hay que tener disciplina. Y aquí como vas a decir una verdad o estás escondiéndola, la verdad. Pero la verdad va a salir a flote, ¿viste? También como que te están negando por gentes. Como que no quieres tener esa persona. Esa persona no la puedes, no la quieres tener en tu vida. Estás negando dejar a esa persona a un lado. También dice que hay como una desesperación por algo. Y se da gracias a Dios. Por ver que te ve, que te ha ayudado mucho. Y también dice que en los negocios vas a ir bien. También con un descanso que te hace falta. Y también aquí como que te están restringiendo, ¿no? No sé si es una madre para un hijo o un hijo. Que diga una madre para un padre de hijos de ella. Vaya que les restringe porque es, o te estás portando mal o vas tomado o algo así. Y te van a poner una orden de decisión de tus hijos. Así que mira, pórtate bien. Aquí también hay propósito contigo. No sé si es tu Dios, tu Jesús, tus muertos, tu sangre, no sé. Pero aquí tú has salido de momentos bien malos. Bien, bien, bien malos. Y has salido y has resucitado. Así que, ¿cómo no vas a resucitar? Vas a salir adelante. También dice que vas a hacer una invención. Es posible que te hagas socio de alguien y pongas un negocio junto a los dos. Es posible que le salga bien ese negocio. También dice que... Aquí va a haber como un juicio. O te están juzgando, ¿no? Te están juzgando mal. O posiblemente tengas un juicio y... Y te sentencien a ti igual que a la otra persona. Lo mismo. Tienes que ir a un psicólogo o a un psiquiatra que dice... Dice que si vas a correr riesgo, mira a ver qué es lo que vas a hacer, ¿oíste? Porque es posible que... Que corras riesgo grande. Dice que tú eres el montón de tu casa. Dice que te van a hacer un reconocimiento. Pero tienes que tener más devoción por algo. Dice que te viene una fuerza vital muy buena. Y vienen nuevos comienzos para tu vida. Vamos a ver ahora... Los demás de 50 años que vienen para ellos. Los demás de 50 años de los Sagitarios. Aquí alguien quiere conversar contigo. O tú quieres conversar con alguien. Ten cuidado con esa conversación, ¿oíste? Porque en esa conversación... Puede haber alguna malicia. Puede ser que te estén grabando la conversación. Ten mucho cuidado porque aquí hay malicia, ¿oíste? Sí. Aquí hay personas malas que te quieren hacer daño. No sé por qué. Dice que cuando vayas a un río, te pones... Si tienes cascada, más todavía. Te pones en la cascada para que te limpie. Pídele a Uchum, ¿oíste? Pídele a Uchum porque... Hay muchos ojos encima de ti. Dice que alguien como que te está mayumbando. Eso es como que te está endulzando. Te está echando comidita como un pajarito así. Y viene, viene y come, 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 come. ¿Me entiendes? Para poder agarrarte, ¿no? Para hacerte algo. Alguien quiere hacerte algo. Dice que va a haber como... Una conversación contigo. Y es posible que esa conversación sea de interés puro, ¿no? Sí. Tú vas a salir adelante por ti solo, ¿eh? También hay personas que se disfrazan, mi corazón. Hay personas como que se disfrazan cuando van a hablar contigo. Son una persona. Y cuando dan la espalda son otras personas. Aunque alguien te lo ha dicho ya y te lo ha repetido alguien. No sé quién. Pero eso no son las personas que tú vives, no. Esas son personas de afuera de la casa. Como que se burlan de ti, ¿no? No. Y ya tú estás subiendo. Tú no has terminado la escalera, ¿va? No la has terminado. Pero la vas a terminar. Y vas a seguir subiendo. Aunque sea en cuatro pies, ¿va? Poniendo las manos como pie. Necesitas como distraerte, ¿oíste? Necesitas distraerte. Necesitas ir a fiesta. Es posible que te hayas curado de una enfermedad que hayas tenido. Dice que puede venir un caos, un problema bien grande a tu vida. Ten mucho cuidado. Camina bien fino. Porque aquí viene algo bien, bien, bien malo. No sé si es que viene una inundación de esa o algo así. ¿Oíste? Viene algo rápido y bien malo. Posible que haya inundaciones, un tornado, algo extraño. Esas cosas extrañas. Que tú vivas por esos lugares donde estás. Dice que hay veces tú estás bien como hay veces que tú estás mal. Y lo presientes y lo sabes. Dice que hay veces tienes deseo de llorar y hay veces tienes deseo de reírte. Cambias mucho de personalidad. Tienes varios caminos. Muchos caminos para seguir. Todos están abiertos para ti. Hay posibilidades. ¿No? También dice que tienes que tener cuidado con la candela. Es posible que... Es posible también que te digan algo que no es algo que inventen. ¿Lo viste? Es posible que te digan mentira. Pero tú te vas a llegar a enterar si es verdad o mentira. Hay muchos de ustedes llamando a Dios, llamando a ver, por salir de algún problema o por salir de algo. No sé, de una prisión. Hay personas que te pueden dar agua a tomar y no lo tomes. No lo tomes porque te pueden hacer daño. Tienes doble cara esa persona. Es posible que te lleguen papeles de algo. Es posible que te lleguen papeles de algo. Niña, como que le estás pidiendo mucho a tu Dios, a tus muertos. Y te lo van a conceder. Solamente ten karma. ¿Oíste? Porque todo no es como tú te imaginas. También, como que se pueden reír de ti, ¿no? Porque tú crees en una cosa diferente a los demás. Es posible. Porque tú estás pidiendo ayuda a algo que las personas dicen. Pero si esa persona no te va a ayudar, ¿no? Algo sí. Pero sí puede ser que te ayude. También hay una... Hay como engaños, ¿no? Como que vienen de una forma pero son otra. ¿Entiendes? Vienen como serpientes, cascabel de esas malas. Y después... Viene algo bueno. Viene algo malo pero viene algo nuevo también. Es posible que venga embarazo también. Es posible que sea varón. A ti como que te están haciendo ya... Como queriendo ya salir de ti, ¿no? No sé si es en un trabajo o... O un amigo. Ten mucho cuidado porque te están preparando algo para ti. Te están preparando algo y si caes en la trampa... No me parece. No vas a pasar bien. Dice también que... Que puede venir una persona a... Como saludarte y... Y sea... No un saludo... Tranquilo, ¿no? Un saludo que posiblemente se termine en mal. No termine en bien. ¿Tú estás preparado para cualquier cosa que venga? ¿Tú estás preparada o preparado? Con todo. Si alguien viene a atacarte, tú vas a salir adelante. Vas a atacar también. Pero aquí hay muchos ojos que te están mirando. Muchos. Y eres una persona demasiadamente fuerte. Si no ya te hubieran tumbado hace rato. Hace rato. Dice también que... Que no dejes solo a un niño. No lo dejes solo porque... Estás ahí en la cama. Porque puede... Puede ahogarse. También sale como que alguien está sufriendo mucho allá arriba. Deben de ponerle sus vasos de agua. Hacele una misa. Una misa espiritual en... En lo que es en la iglesia católica. Háganle una misa a ese muerto. Porque está gritando. Es posible que sea un muerto o una muerta. Que se haya muerto y dejó su hijo. Su hijo chiquito. Dice aquí... Como que tú vas a pedirle a alguien. Y ese alguien te va a decir... Pero y eso... ¿Por qué tú me estás pidiendo a mí? Pídale a otro. Pero eso que te están pidiendo a ti... A esa persona... Si tiene para dar. Lo que no quiere. Lo que no quiere es dar. Pero si quiere. Así que... A ti te van a pedir posiblemente... O tú pidas a algo. A alguien. Y esa persona no te va a ayudar en nada. En nada. Para nada. Rezo para todos. Mi cuadro espiritual los guía. Los proteja. Y... Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Cuídense mucho.